Música 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 En este video quiero compartir con ustedes sobre un tema que está muy discutido en estos días, es sobre la consulta popular que se va a realizarse el 4 de febrero del 2018 quiero dar mi punto de vista sobre este tema y decir por cuál opción voy a estar votando y por qué razón, entonces voy a leerles la primera pregunta ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la constitución de la República del Ecuador para que se sancionen a las personas condenadas por actos de corrupción? con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1. Mi respuesta a esta pregunta es un sí, ¿por qué razón? Porque creo que las personas que han cometido los actos de corrupción no deben participar en la vida política del país. Para mi punto de vista en esta pregunta no sólo deberíamos estar hablando de las personas que estaban cometiendo los actos de corrupción, sino también incluir a las personas que se fueron cómplices de estos actos de corrupción. Es decir que ninguna persona que fue cómplice de actos de corrupción o la misma persona que estaba cometiendo este acto de corrupción no pueda ni siquiera ocupar un puesto de consierge en una institución pública. O sea que totalmente no puedan participar en ningún tipo de vida política en el país. Además pienso que las personas que estaban cometiendo actos de corrupción hay que ayudarles la nacionalidad de corrupción y dejarles vivir en el país pero como residentes ya que la nacionalidad de cualquier país es un honor para la persona. Las personas que estaban cometiendo estos actos de corrupción no tienen el honor ni tampoco tienen vergüenza para poder cargar esta nacionalidad de un país determinado. Bueno sigamos con la segunda pregunta para garantizar el principio de alternabilidad. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo? Recuperando el mandato de la constitución de Botecrito y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015. Según lo establece el anexo 2. Entonces bueno referiéndose a esta pregunta mi respuesta sería también sí. ¿Por qué razón? Ya que pienso que no se puede reelegir a una persona indefinitivamente para un puesto por ejemplo el puesto del presidente. Ya que hasta dos veces de reelección es mucho, mucho tiempo. Ya que un largo tiempo de ocupación de un puesto en la presidencia por ejemplo está trayendo muchas consecuencias. Lo primero es corrupción de grandes escala. Lo segundo es que aparecen diferentes planes familiares porque ellos están comenzando a controlar el país y también están creando grandes monopolios de diferentes sectores económicos dentro de este país. También esto está trayéndonos de que estas personas de los grandes grandes familiares están enriqueciéndose aún más de lo que ya estaban y las otras personas que están viviendo dentro de un país determinado están haciéndose más pobres cada año, más pobres y más pobres. El tercer punto es que esto a gran tiempo está provocando lo que es dictadura y también tiranía. Estas consecuencias nosotros podemos observar en algunos países del mundo. Y ya ahora podemos observar que algunas instituciones del gobierno están realizando diferentes proyectos que están respetando totalmente los derechos de las personas. También ellos comienzan a usar diferentes métodos de corrupción y amenazas a las personas sin tomar en cuenta diferentes efectos negativos que van a traer a largo plazo estos proyectos después de haberse desocupado. Además, se comienzan a crearse diferentes leyes donde se está prohibiéndose protestar reclamando los derechos de las personas del determinado país. Y aparte de esto pasan muchas cosas negativas más. Bueno, entonces vamos a seguir con la tercera pregunta que dice ¿Está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Así como dar por terminar el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3. A la tercera pregunta también respondería que sí, porque el Consejo de Participación Ciudadana pienso que debería tener como función evaluar el desempeño de las autoridades. De esta forma nosotros podríamos controlar el trabajo que ellos están realizando y para que estas autoridades puedan cumplir las obligaciones y las funciones que realmente les corresponden. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes? Según anexo 4. Respondiendo a la pregunta 4 también respondería un sí, porque en la constitución del Ecuador no menciona nada en la defensa a los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes. Y entonces gracias a esta pregunta aumentarían las leyes y defendería los derechos de los niños y adolescentes, si es que se vayan a cometerse los delitos sexuales. Entonces pienso que nosotros debemos proteger a los niños y adolescentes de nuestro país. Vamos a leer la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas? Zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5. Para mi punto de vista es algo muy importante que se prohíba la explotación de diferentes minerales metálicos en las áreas protegidas, ya que tenemos que defender nuestra riqueza natural, ya que con un uso inteligente de nuestra riqueza natural podemos ganar mucho más de lo que pudiéramos ganar con dañarla a través de la extracción de los minerales metálicos. Porque normalmente quienes sacan provecho de extracción de los minerales son grupos exclusivos de personas y en caso de defender nuestra riqueza natural directamente podemos sacar el provecho todos los ciudadanos del Ecuador y también sacaría provecho todo el mundo. La pregunta número 6 dice ¿Está usted de acuerdo con que se derrogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía? Según el anexo 1. Bueno, refiriéndose a esta pregunta yo también votaría un sí. ¿Por qué razón? Ya que pienso que hay que derrogar esta ley de plusvalía, ya que cuando se crió esta ley muchas empresas constructoras han dejado sus proyectos y han generado un desempleo de personas. Y ahora con esta nueva ley se quiere atraer de nuevo a las empresas constructoras y así generar nuevos puestos de trabajo. Además, gracias a esta ley vamos a tener unos impuestos realmente justos a los terrenos. Ya que, pensemos, en Ecuador hay mucha gente de campo que tiene muchas tierras. Pero realmente estas personas no son gente del plato. Y es algo injusto que paguen impuestos altos sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver la pregunta número 7 que es la última. La que dice, ¿está de acuerdo usted en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir las áreas de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Mi respuesta a esta última pregunta es un sí. ¿Por qué razón? Para mi punto de vista es algo muy bueno disminuir la explotación petrolera en el Parque Nacional de Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Ya que aparte de que directamente se están enriqueciéndose un grupo determinado de personas a través de esta explotación petrolera, también nosotros estamos matando a los pueblos indígenas que están viviendo allá y realmente estaban defendiendo estas tierras y cuidándolas. Y estamos siendo respetando el derecho de buen vivir, un vivir saludable de estos pueblos. Ya que esta gente ecuatoriana ahorita en la actualidad están viviendo en un ambiente totalmente contaminado por la explotación de petróleo. Y por esta contaminación están enfermándose, están muriendo antes, están viviendo en unas condiciones fatales. Así que pienso que sí hay que disminuir la explotación del petróleo. Bueno, al realizar este análisis de todas las preguntas que van a estar en la consulta popular el 4 de febrero del 2018, personalmente, como una ecuatoriana más, pienso que hay que votar sí. Porque todas estas preguntas son muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Por esto quiero pedirles a todos para que voten un sí, para que nuestro país se desarrolle, para que la vida de nuestra gente se mejore. Ya que de su decisión depende el futuro de nuestros hijos. Y como ya estaba diciendo en mis videos anteriores, no estoy apoyando a ningún partido político ni tampoco estoy persiguiendo ningún interés político propio. Sino solo estoy opinando como una ecuatoriana más, a la cual le está preocupando el futuro del país. ¡Gracias!